No, y tiene aquí para subir el bote, para otra cosa, para subir el bote, para que no se te dañe. Claro, no, no. Que esto vale también plata. Esto vale como 30 mil dólares, ¿cierto? Mire, y está donde desmoja los canales. Este canal, o sea, el mar está a media cuadrita de aquí. El río, el río, el río Carlos Hache. Está a media cuadrita de aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy filmando. Estoy filmando la... ¿La casa? Nada, en la piscina, en la casa. Este, esto yo... Está bonito, ¿no? Esta camarita tiene un... ¿Cuánto vale esta casa? Ah, ya le digo, ya le digo el precio. Tengo el precio ahí. No podemos ofrecer menos. Tiene el filtro de agua. Mire, tiene como otra piecita allí. Tiene otra... Como una especie de apartamentico. Está cerrado. Está cerrado con llave. Especie como apartamentico para que una persona se... Tenga todo aquí independiente de la casa. ¿Eso, no? Tiene un apartamentico independiente. Ah, pero ahí ha entrado por allá. Sí, ha entrado por allá. Para tomar cervecita y mirar y tener ahí el baño. Tiene, vea, cosa solar para ahorrar energía. El calentamiento del agua. El agua de piscina. Y el agua de piscina y el agua de toda la casa. Ahí la piscina y toda la casa. Mira, vamos a la casa. Mi primer juego, compadre. Ah. Le voy a preguntarte una historia. Mi primer... Permiso. Mi primer juego de un barcito. Cuando recién me casé y el comedor. Era de barriles. De barriles. ¿Sabes quién lo hizo? Germán Caza. El cantante de los Wambers. De los Wambers. De los Wambers. No es donde... Ah, ese es el apartamentico. Es el apartamentico que vimos. No, pero esto es un apartamento gigante. No. Esto es una casa. Ah, tiene dos baños. Mírenos. ¿Está en la casa o no? No, la casa está en la... Bueno, esto es una parte de la casa, pero la casa principal está allí. Es mucho, ¿no? No, aquí tiene otra casa. Tiene aquí... Dormitorio. ¿Aquí tiene otra casa? Dormitorio. Y los baños. Y los baños. Oye, ¿está en la casa o no? ¿No viste tu mamá? Ah, no, ahí. ¿Está en la casa o no? ¿Está en la casa o no? Bueno, esta es la piedra principal. ¿Está en la casa o no? ¿Está en la casa o no? Bueno, sí, esa es la casa porque son cuatro cuartos y más... Cuatro cuartos más este cuarto son... Pero tiene tres baños. Este baño más otros dos tiene tres baños. No dos baños y no tres baños. Tiene tres baños, es el máster. Sí, 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 sí.